No me gusta tu nombre de capullo, no me gusta tu cara de capullo, ni tu conducta de capullo, y tampoco me gustas tú, capullo. Pulso el play y todo fluye, el caos cobra sentido, chicos consentidos me escuchan y huyen, se encallan, en mi nivel se ensaya ya sin red, faltos de pericia sueñan con catar este Corvette, que se pensaban, ni con toda su armada invencible, pueden competir con este tanque anfibio sumergible, alto calibre, parto fusibles, hago que vibre, y solo te echo un cable si es por carte, pibe, es lo que hay, antes que Goku, prefiero a Tao Pai Pai, muchas horas de play y muchas más de Silvia Sainz, y es que, algunos con el mando jugando al Mario, yo me crié dándole a la mano, viendo a Rita Falto Llano, ni mucho menos es broma, aún yendo ciego en este juego os dejo en coma, mi cielo es Sodoma, mona, tus ídolos en fila, y que ironía, se les quitan las ganas cuando les pongo las pilas, lo pillas, me pierden la pista en el primer compás, piden un papel y en esta peli somos muchos ya, vamos, mejor que corran, que se escondan, somos bombas que detonan, a las primeras de cambio, soy fluidez absoluta, ni con cincuta, ni con curaré, paran mis pies o desvían mi ruta, solo doy lo que la peña solicita, no fardo, firmo, firme, en cada loop que se me facilita. MFs que hacen memeces, tienen labo como el Dexter, pero no pueden con los jefes, con el Chucky, con el Chester, si rapeo de muerte soy el sheriff de tu western, contigo mueren todos porque eres la peste, limpio bocas de toyacos como el Oraldine, mi freestyle está en el Guinness, más presencia que resines en el puto cine, los siete pecados capitales me definen, Bueno cinco rompí el pack, me quedé con la soberbia y la ira se fue a Irak, mis rimas te rompen, por eso me llaman crack, codo a codo con el clap, si me muero yo, se acaba el rap, no me comparo con Dios, pero si con tu pack, tu vas de chulo y eres nulo, normal, que hables mierda si tienes cara de culo. Somos cerdos enfermos, salimos de fiesta con Kate Moss, el tipo con más complejos que Ross, que se folla a más pibas que Bam Bros, tengo poderes Jedi que reflejo en el papel, tu eres más guy que el del anuncio de Just Tell, soy el de American Pie y tu freestyle es un pastel, me lo follo en el campo semántico, si te follo dura horas hago freestyle tántrico, soy un gladiador romano, por eso me llaman romántico, simplifico, No me ganas este pana, desde Barna se lo chana, os van a caer más puros que en toda La Habana, hoy vengo de vacileo, pa' hacerte caldo y como voy a hacer mensajes y nunca tengo saldo, podría estar con esto durante años, tu rap apesta, por eso te doy un baño, es extraño, como puede ser tan feo y no dar el callo, una palabra pa'l jurado de los gallos, bueno, mejor empiezo que luego me acabo, te ha quedado bastante claro. Gracias por ver el video.